Todo, noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más, solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. Sistema Radiolobo presenta, Sistema Radiolobo presenta, enlace estatal, con la información generada hasta el momento. Sección octava del CENTE, toma la delegación estatal, repudia, negligencia y trato inhumano del ISTE. Investigará salud, 600 millones para abastecimiento de medicamento en el estado. Entregó gobernadora apoyos del programa, impulsando a los jóvenes. Y priorizamos promocionar la oferta educativa a los jóvenes, así lo dice el rector de la máxima casa de estudios, quien es Luis Rivera Campos, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Nuestra entrevista en vivo y esto y mucho más el día de hoy aquí en Enlace Estatal. Este es el enlace principal de hoy. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esto que es Enlace Estatal. Como todos los días de 3 a 4 de la tarde me da mucho gusto saludarle y que nos permite acompañarle durante esta hora de información, información internacional, nacional, estatal y local para todos ustedes. El teléfono en el estudio, 800-356-2688. Nuestro correo electrónico es enlaceestatal1.com. En redes sociales estamos en Facebook, como lo es Enlace Estatal. Facebook de lo que es Lobo TV y en estos instantes están siendo totalmente en vivo desde Facebook Live para todos ustedes. Yo los invito a que leen un like a nuestra página de Facebook, que es Lobo TV. También que nos siga por www.lobotvchihuahua.com.mx, que baje la aplicación de Lobo Stream para que usted nos pueda ver y escuchar desde cualquier dispositivo que usted tenga en sus manos. También a las personas que nos ven en la repetición de este noticiario, diariamente en punto de las 20 horas. Para las personas que nos ven por el canal 60 en los diferentes municipios de aquí del estado de Chihuahua, para quien nos escucha vía radio, también es un saludo muy muy especial. Y por supuesto, pues para todos ustedes los invitamos para que esté interactuando con nosotros, para que esté platicando con nosotros, para que esté mandándonos información, fotografías, denuncias, lo que usted quiera dar a conocer. Que lo esté pues enviando a lo que es a nuestro correo electrónico, a nuestras redes sociales. Gini Sánchez C. G-I-N-N-Y Sánchez C. de Contreras, para que así poder estar interactuando con ustedes, platicando con ustedes, pues así estar más en contacto y más cerca de todos ustedes que nos sintonizan día a día a las 3 de la tarde. Que nos permiten acompañarles, pues en sus automóviles, lugares comerciales, en sus domicilios, en sus dispositivos móviles. Gracias por permitirnos estar con ustedes. El día de hoy es martes y tendremos mucha información para todos ustedes, información nacional, internacional, el clima, espectáculos, lo que haya acontecido hasta el momento y lo que esté aconteciendo durante la transmisión de este noticiario, por supuesto. Y nuestra entrevista en vivo el día de hoy estará Andrea Solú y Julio Carrillo. Ellos traen una obra de teatro muy interesante, juvenil, totalmente chihuahuense, y que se llama Letras de un corazón roto. De esto y más platicaremos el día de hoy aquí en lo que es enlace estatal. Y mire, entramos de lleno a lo que es la información. El clima agradable, el clima está muy, muy agradable en lo que es aquí la capital del estado. Está, pues, nubladón, pero está muy agradable. De hecho, se siente hasta calorcito para que aprovechar estos días, porque no sabemos cuándo se nos vaya a venir el frío. Ya ve que se viene el frío y se deja venir, se deja venir con todo. Así es que hay que estar prevenidos ante esto. Agremiados de la sección octava de lo que es el CENTE tomaron esta mañana las instalaciones de la delegación estatal del Issste, argumentando la falta de atención a las diversas situaciones que se derivan de lo que es la constante negligencia administrativa y médica, que pone en riesgo lo que es la salud. También, esto es a más de 2.000 trabajadores de la educación. Se trasladaron de cada una de las 15 regiones que conforman la sección sindical, manifestando enérgicamente su descontento hacia la forma de actuar del subdelegado administrativo, quien es el licenciado Víctor Hugo López Ortega, así como también por la falta de médicos generales especialistas, trato inhumano y déspota por parte del personal que atiende a las diferentes unidades, falta de lo que es equipamiento, instrumental médico y las condiciones indignas e insalubres en las que se encuentran los inmuebles del Instituto de Salud, quirófanos, quirófanos contaminados, trato prepotente, construcción de dos hospitales, basta de lucrar con lo que es la salud, solución inmediata a lo que es el rezago de cirugías, entre muchas otras cosas más que los manifestantes exigen. Nada falta gestión o ya no dimensionan lo que está rebasado, lo que ha estado de nuestra parte nos hemos coordinado, gestionado con presidentes municipales, ya los aires acondicionados, calefacción ya no sirven, en Ciudad Juárez para las niñas y los niños ya no tenían ni aire acondicionado, ni calefacción, hicimos la gestión, ahí está la respuesta, ahí está la unidad paquete, y lo que nos han pedido ahí estamos y nos hemos coordinado, pero también cada vez mis compañeros pensionados y jubilados me llevan más expedientes en la región de los coordinadores sindicales, las quejas, ahí está, miren, ahí está, este mundo ya vi que lo tuvimos que... Miren, estaba viendo cuánta gente, podemos poner nuevamente las tomas aéreas, abran por favorcito de esto, porque estábamos diciendo, miren cuántísima gente se juntó, pero es que aquí les dimos a conocer en la nota que se juntaron de las 15 regiones que conforman lo que es la sección sindical, esto está ahí por el Complejo Industrial Américas, fue donde se reunieron todas estas personas que vienen de todas partes, ellos son trabajadores de los entes entonces, sí, son maestros, son maestros de la sección octava, los que están pidiendo esto y están, miren, ahí están las fotografías, ahí está de cómo se encuentran lo que son las clínicas y el trato que están recibiendo, la queja es en contra del subsecretario, subdelegado administrativo, quien es el licenciado Víctor Hugo López Ortega, ahí está, ve usted aquí las imágenes en pantalla, de cuánta gente se unió para hacer presión y para poner un hasta aquí y un alto a esta situación tan lamentable que está sucediendo en el Issste, imagínese usted, esto es en el Issste, imagínese usted que se empezaran a concentrarnos del Instituto Mexicano del Seguro Social, hombre, todo Chihuahua se llena, así es, efectivamente. Bueno, y el secretario de Salud, quien es Gilberto Baeza Mendoza, brindó detalles sobre lo que son las consultas médicas en el Estado a través de telemedicina, detalló el secretario, que muchas veces las distancias es una problemática para llevar servicios médicos a los ciudadanos, como lo es la zona serrana, es por eso que la tecnología es utilizada para poder brindar dichos servicios y llegar a cada chihuahuense que lo necesite, lo positivo de estas consultas son más historiales médicos, diagnósticos, tratamientos, entre otros. Estos servicios de telemedicinas están disponibles en Chihuahua, en Juárez, en Huachochi, en Bocoina, Vatopilas, Camargo, Ojinaga y Namiquipa, entre otros, y se tiene especialidades como medicina interna, obstetricia, traumatología, psiquiatría, con una inversión de 3 millones 800 mil pesos. Se tiene el objetivo de obtener 104 de poder, 104 de computadoras, 52 licencias, teleconferencias y licencias de software. Diferentes modalidades o diferentes maneras de poder acercar la salud a todas y todos los chihuahuenses en todos los rincones del Estado. Si tenemos un gran número de unidades desplegadas y tenemos un gran número del Estado, principalmente en la zona serrana, así como algunas unidades móviles, que dan atención de que un nivel, pero también hay que acercar el tema de segundo nivel, o de especialidad, a aquellos lugares donde a veces es complicado tener un médico especialista. Y el secretario de Salud, también Gilberto Maesa, nos informó sobre los abastos de medicamento en el Estado, detalló que actualmente se tienen 84%, detalló que entre los servicios de salud e ICHISAL se adquirirán material de curación, medicamentos, entre otros insumos. Mencionó también el secretario que están trabajando en los servicios de salud, además de las licitaciones para la adquisición de nuevos medicamentos. Así lo dijo Gilberto Maesa, detallando que se tienen destinados con una inversión de 600 millones por cada uno de los organismos en el Estado. Cerca de 600 millones por cada uno de los organismos, más o menos, para puro medicamento y material de curación. Hacemos nosotros nuestros sistemas de distribución desde los almacenes centrales en algunos hospitales o en algunas unidades que cuentan con sus farmacias. Estamos pretendiendo también optimizar los sistemas de requerimiento de medicamentos por parte de las unidades. El secretario también de salud, Gilberto Baeza, habló sobre las diversas quejas que se han presentado en el Hospital de Especialidades Infantil, pues los ciudadanos han manifestado dificultad para poder realizar una consulta específicamente los días lunes. Ante esto, mencionó el secretario no tener algún reporte, pero se les dará seguimiento a esta problemática. No debe de haber ningún problema hacia la población y lo atenderemos de inmediato, pero por el momento no tengo una denuncia como tal, dijo así Gilberto Baeza. Lo voy a revisar, no tendría por qué ni de lunes a domingo haber algún problema para realizar una cita, con mucho gusto lo verifico y si tienes un dato más concreto de la cita, lo atendemos de inmediato porque no tenemos un registro de que se esté batallando con la cita, pero de ser así, desde luego que tomaremos antes en el asunto. Bueno, pues aquí está esto que le tenemos ante lo que es el sector salud, ante lo que es las quejas de lo que es el Instituto Eliste y también esto de lo que son pues pensiones civiles del Estado, de qué manera se está manejando, cómo se está trabajando y como ya le habíamos comentado o lo comentó el secretario de salud de los municipios que pues cuentan con lo que es el servicio de telemedicinas. Ahorita nos preguntábamos cómo es este servicio de telemedicinas que está en lo que es Chihuahua, Juárez, Huachochi, Bocoy, Navatopilas, Camargo, Ginaga, Enamiquipa, entre muchos otros. Nos imaginamos que es una consulta pues vía Zoom y ya si hay alguna problemática mayor pues ya se programa para cita, pero mientras, bueno, pues que así pueda hacerse. Es lo que pensamos que así es, más no estamos seguros de que así se lleve a cabo esto de lo que son pues las la tele, lo que es, tele, tele, ¿cómo se llama? Válgame, se me fue la onda. Telemedicina. Ahí está. Bueno, mire, antes de irnos a toda la información del clima le quiero platicar lo siguiente, porque pegará tormenta invernal el viernes en Chihuahua, nieve en la sierra nuevamente. El sistema meteorológico de Conagua pronosticó la quinta tormenta invernal que afectará al estado de Chihuahua. Los días jueves primero y viernes dos de febrero, el día de la candelaria, se recibirá con lo que es nevadas, incluida la sierra. El pronóstico extiende que, mire, para lo que es el 2 de febrero, se espera caída de nieve en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Esto en las partes más altas, por supuesto, y hay probabilidad de lluvias. Aquí el estado de Chihuahua espera vientos fuertes de lo que son entre 50 y 75 kilómetros por hora para el viernes y también temperaturas mínimas de menos 5 a menos 10 grados centígrados durante lo que es este fin de semana. Ya se nos hacía mucho que estuviera el calorcito a gusto, rico durante todos estos días, pero bueno, pues ahí viene de nuevo a cuenta el frío. Pero Jimena Jiménez nos tiene todos y cada uno de los pormenores del clima. El clima, el clima, en enlace estatal. Nos vamos directamente con la información del clima en este martes esperando que se encuentre lo mejor. La llegada del frente frío número 32 continúa afectando la mayor parte del estado con el ambiente frío fresco por la mañana, de templado a cálido por la tarde, así como temperaturas muy frías con posibles heladas solo en parte en la zona serrana. Cielo mayormente despejado parcialmente logrado con viento de 5 a 20 kilómetros por hora con rachas que podrían superar los 45 kilómetros por hora. En cuanto a los el pronóstico de lluvias continúa de aisladas a dispersas con chubascos solo en parte en la zona serrana. No tenemos ningún pronóstico de lluvia para este día así que vamos directamente a las temperaturas pronosticadas para el estado de Chihuahua para este martes. Juárez con una máxima de 20 y una mínima de 6. Chihuahua, 23 mínima de 5. Aldama, 24 mínima de 7. Camargo, 23 mínima de 4. Jiménez, 23 mínima de 4. Ojinaga, 21 mínima de 6. Huachochi, 17 mínima de menos 1. Madera, 17 mínima de 1. Guerrero, 18 mínima de 2. Y para Santa Bárbara una máxima de 24 y una mínima de 7. Estas son las temperaturas pronosticadas para el estado de Chihuahua para este martes con más temperaturas agradables en la mayor parte de la región. Un descenso de las temperaturas solo en parte en la zona serrana que continúa sin lo que resta la semana pero por acá les estaremos platicando la información completa. Yo soy Jiménez Jiménez y que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima. Regresamos con más información en Enlace Estatal. En Lobo TV lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más solo en Lobo TV el primer canal por internet en Chihuahua. Películas Noticias Todos sobre tus artistas favoritos en All Access Sábados 4 de la tarde Lunes 7 de la noche All Access Conducido por Ariana Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología. Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas. Renta por hora o por días. Informes al 433-3003 Centro de Negocios Vector Consulta la página web cdnvector.com Canseco Online por Lobo TV El programa que promueve los valores la salud y el bienestar familiar Conducido por Nelly y Gerardo Canseco De lunes a viernes a las 5 de la tarde en lobotv.com Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream Es gratis Canseco Online por Lobo TV Sienta los beneficios del magnesio de la cabeza a los pies Una tableta al día promueve la energía celular la salud del corazón una buena función muscular y un estado de ánimo equilibrado El magnesio evita el insomnio deterioro de memoria calambres espasmos y huesos débiles Magnesio simplemente magnífico 100% natural Pídalo al 411-1858 Es la ley 102.5 La mera mera la que a ti te gusta Cubriendo Ojinaga Presidio y la región Aquí el dominio solo es de la ley 102.5 Usted Amante del deporte Escucha esta magnífica noticia El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas dándole flexibilidad y movilidad Full Motion con glucosamina 100% natural Es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad Pídalo al 411-1858 y 410-1595 Ani tiene la dosis exacta La dosis exacta En XFM 100.9 Sí, ahora aquí El Lobo TV martes y jueves a las 4 de la tarde Te espero No busque más Tenemos el departamento amueblado que necesita Dos recámaras menaje vigilancia estacionamiento y servicio de limpieza Tarifa especial en renta de una semana o más Departamentos Misión le ofrece también habitaciones tipo hotel desde 400 pesos por noche Llámenos y reserve al 415-0364 o venga a verlos en Ojinaga Vieja 1835 muy cerca del auditorio municipal Departamentos Misión Exa FM presenta El Exámetro con Juan Carlos Najera Las 10 mejores canciones de la gran cadena Exa Bienvenidos al Exámetro Todos los sábados a la 1 de la tarde Exa FM 100.9 Continuamos con más información en Enlace Estatal La entrevista de hoy en Enlace Estatal Bien, regresamos aquí a Enlace Estatal y como les decía al inicio del noticiario me da mucho gusto tener aquí en el estudio a Andrea Lozu y a Julio Carrillo gracias por estar aquí bienvenidos Gracias Ginny por invitarnos un placer después de tantos años por primera vez en tu programa Si es cierto no habías venido Había tenido oportunidad Bueno, pero qué padre que ya estás aquí Así es y que vienes muy bien acompañado y que nos traen muy buenas noticias porque hay una obra que es Letras de un corazón roto pero yo antes de todo quisiera que me platicaran esto porque hay algo aquí muy interesante porque son puros chavos de Chihuahua unos ya dedicados al teatro y otros que pues les llama la atención y quieren introducirse y hacer ya sus primeros pininos en teatro Platíquenme por favor Con este proyecto queremos también jalar a los nuevos talentos obviamente chihuahuenses porque aquí en Chihuahua hay muchísimo talento yo siempre lo he dicho hay talento solo falta apoyarlo entonces con esta puesta en escena que traemos Julio, yo y también otra otra productora que es de una amiga mía lo traemos Moart Producciones y hace evento entonces hacemos esta sinergia para hacer un concierto monólogo sobre todo por las fechas próximas que es cerca del 14 de febrero donde Letras de un corazón roto más que hablar de amor y cosas cursis va a hablar de cómo es un proceso de un desamor pero principalmente también brindando esta oportunidad a los nuevos talentos pues de integrarse en nuevas compañías ¿Quién escribe esta obra? ¿Dónde está? como tal no tiene un escrito son monólogos van a ser bueno somos nueve actores de los cuales ocho van a contar sus historias propias el monólogo es una historia propia donde yo te voy a contar mi propia historia del desamor cómo lo viví cómo lo afronté cómo lo superé o sea es que ya lo superaste ajá y no solo es hablar del desamor sino del corazón roto puede ser también por un familiar por alguien que falleció por un amigo que te traicionó hay muchas maneras del corazón roto entonces todo esto se va a explicar en estos siete monólogos los cuales van a estar ligados a través de ciertas canciones es un espectáculo de monólogo musical ah ok perfecto oye ¿entre qué edades y qué edades están participando? ¿del el elenco? sí tenemos bueno el más pequeño ay no no tiene dieciocho saludos Enrique tiene dieciocho es nuestro nuestro compañero más joven y el mayor me parece que tiene les voy a decir quién soy pero tengo treinta y cinco ah ok perfecto les voy a decir ¿por qué? porque ahorita que están diciendo que es el monólogo entonces aquí es importante saber que vamos a disfrutar de lo que es el corazón roto o un proceso de duelo que te deje el corazón roto pero de diferentes edades que marca mucho por ejemplo el 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 chavito de dieciocho puede estar diciendo no es que su primer amor ya lo marcó para toda la vida y ya si si nos ponen por ejemplo a mí voy a decir yo ¿cuál hombre? porque me alcanzo o sea voy a decir qué ridícula me di ¿verdad? o sea así puede ser digo hablando de corazón roto de cuestión amor muchas veces nos preguntamos eso ¿no? o sea sabemos que es el amor lo vivimos pero a veces no le damos la profundidad al qué es el desamor o sea a qué parte afecta cómo se vive cómo se vive día a día cómo es el el proceso el proceso de sanar el desamor entonces todo esto lo vamos a profundizar un poco la verdad está quedando muy bonita nosotros que pues lo ensayamos básicamente todos los días todos los días ya me quedé seca ya de tanto no te creas aunque ya nos lo sabemos cada vez nos ensayamos claro porque a la hora de la hora a lo mejor platiqué no platiqué algo que en ese momento me salió y ay caray esto no lo sabía y es como que lo más fuerte ¿no? que nos vas a platicar y en ese momento después también la conexión con el público o sea pueden pasar muchas cosas entonces justo como lo mencionaste ahorita creo que esta parte de la variedad de edades incluso de las historias que vamos a relatar porque son historias propias entonces aunque vamos a encarnar una historia como actores son historias que nosotros redactamos entonces vamos a compartir eso con el público y más que nada buscamos eso que se identifiquen también con cada una de las historias con las canciones y pues también que algunos que sean anti San Valentín como yo ah no, no es cierto pero que vayan y disfruten sea que en la situación que estén que sean así como súper enamorados ahorita o que no estén en una relación ahorita sea cual sea el punto de partida en el que estén parados yo sé que les va a gustar mucho porque como dice Julio abarcamos toda esta parte de cómo se llega al amor pero también cómo salimos a veces de él entonces está muy muy interesante entonces yo te invito a ti a que si nos gustas acompañar pues eres más que bien recibida ese día porque el amor el amor se celebra lo festejamos el 14 de febrero aunque lo vivimos todos los días pero el desamor también se sana y se agradece claro me decía una amiga y yo no lo entendía que decía hay desprecios que se agradece y decía yo ¿por qué lo dice? y ahora digo yo gracias, gracias precisamente encontramos a lo largo de esto muchas frases que dices tú hijo qué crudo pero es la realidad sí, claro es la realidad bien ¿dónde, cuándo y a qué hora es esto? ¿dónde, cuándo y a qué hora? muy bien qué bueno que preguntaste la cita es el próximo 10 de febrero va a ser sábado 10 de febrero por lo pronto tenemos dos funciones que ya se nos están vendiendo los boletos entonces tenemos una función a las 6 de la tarde y otra a las 8 y media de la noche ¿cuánto dura? ¿cuánto tiempo dura? una hora y cuarto aproximadamente ah, ok, perfecto no es muy largo ajá y esto va a ser en Foro 4 que está ubicado en la avenida de las industrias atrás del centro de convenciones ok ajá Foro 4 sí, así se llama y tu teléfono para boletos así es mi teléfono ahorita estamos haciendo la venta de los accesos por esta vía es el 614-599-1576 599-1576 y ahí hacemos la reservación si lo gustan dejar ya liquidado igual ya para que pasen en automático ese día y como dice Andrea se está vendiendo rápido dependiendo cómo nos vaya la venta que nos está yendo bien probablemente abramos otras funciones entonces por ahí te pasamos los datos en caso de que se aperturen claro, por supuesto claro que sí entonces es muy padre esto letras de un corazón roto díganme más o menos así como dos canciones que vamos a escuchar para darnos más o menos una idea es que son sorpresas pero te pongo dos ejemplos a ver, dos ejemplos me dediqué a perderte de Alejandro Fernández dime si sí o no cuando la escuchas con atención no cuando lo hayas cuando la escuchas la letra detectas letras bien fuertes o inclusive canciones que a lo mejor es esto cómo que es que escriben de eso adiós amor de Cristiano Dal en la banda que por lo general pues tú estás acostumbrado a la banda movida algo bailable ¿no? pero si te pones a analizar la letra de esas canciones también están súper llegadoras entonces algo por ahí bailas juntos cada monólogo tiene su canción cada monólogo tiene su canción ¿cuántos monólogos vamos a ver? siete monólogos siete canciones siete monólogos siete canciones bueno pues ahí está entonces el próximo diez ¿qué cae el diez de febrero? sábado sábado diez de febrero sábado diez de febrero en foro cuatro foro cuatro ahí está repite su teléfono por favor claro que sí los accesos van a tener un costo de ciento veinte pesos ok y los estamos vendiendo les repito al seis catorce quinientos noventa y nueve quince setenta y seis no sé si ya todavía no se alcancé el tiempo pero nos gustaría que igual dentro de estas perspectivas tú nos dijeras para ti que es un desamor tú y mi tú ¿qué es un desamor? ay no no sé es lo que les digo porque es lo que les digo a lo mejor si me lo hubieras preguntado no sé diez años atrás te hubiera dicho no es lo peor que te puede pasar porque no sé qué pero ahora digo yo ay no y ahí es donde entra esta perspectiva múltiple porque ella tiene una concepción yo tengo otra que para mí es pensar bueno un complemento que se forma en el amor pero que al final se rompe al menos esa es mi percepción ok y cada uno tenemos una y dentro de estas siete vamos a tratar de conectar con alguna de las personas o con todas a través de estas siete o identificarte ¿no? ya te identificas con alguna ah sí a mí me pasó eso ah sí esto a mí también bueno pues ahí está gracias chicos gracias por estar aquí muchísimas gracias no muchísimas gracias a ti información nacional aquí en Enlace Estatal noticias de nuestro país en Enlace Estatal en información nacional la llamada megafarmacia instalación con la que el gobierno federal planeó terminar con el desabasto de medicamentos en el país opera con sólo el punto 9% del total de medicamentos que puede almacenar es decir con base en el número de fármacos que tiene sólo puede surtir uno de cada 100 fármacos solicitados informó laboratorios de biológicos y reactivos de México el titular de Virmex también informó que hasta el 19 de enero del 2024 sólo había surtido 67 recetas en 21 días de alrededor de 6.364 llamadas que solicitaron fármacos desde su inauguración el 29 de diciembre del 2023 el presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseveró que el país está muy bien en todos los aspectos y rechazó que la violencia sea una tragedia en su sexenio por lo que el mandatario pidió a sus empresarios tranquilizarse y que cuenten hasta 10 ya que México está viviendo un momento estelar en su historia el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reconoció que su gobierno concluirá en octubre con la mayor cifra de asesinatos en la historia pero lo atribuyó a la tendencia que dejaron las administraciones anteriores La madrugada de este martes un camión de pasajeros de la línea norte de Sinaloa chocó contra un tráiler sobre la maxipista Culiacán-Mazatlán dejando como saldo preliminar a 22 personas sin vida El suceso ocurrió a la altura del municipio de Lota Sinaloa Ambas unidades resultaron calcinadas y se espera el reporte oficial de las autoridades sobre el suceso así como la lista de los nombres de las víctimas El autobús de pasajeros 502 de la línea norte de Sinaloa provenía de Guadalajara Jalisco y tenía como destino los mochis Se estima que viajaban en él cuando menos 37 personas Aparentemente el tráiler impactó al camión de pasajeros y dejó atrapadas a varias personas al interior del camión El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió indagar si el magnicidio del candidato Luis Donaldo Colosio en 1994 fue un crimen de estado que involucró a un agente del gobierno de Carlos Salinas de Gortari pero rechazó indultar al asesino confeso Mario Aburto Ningún crimen se debe permitir pero este es un asunto de estado por lo general nunca se aclaran entonces no debemos decir ya vamos a dar la vuelta a la hoja expresó el mandatario Sus declaraciones se producen después de que la Fiscalía General de la República afirmó que tiene pruebas de que Jorge Antonio Sánchez agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional fue un segundo tirador de Colosio en Tijuana en 1994 informó para Enlace Estatal Jimena Jiménez Regresamos con más información en Enlace Estatal Donde quiera que compres prefiere productos mexicanos para que México viva Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano Amigos de Chihuahua soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa Por el placer de vivir Lunes a jueves 6 de la tarde Domingos 11 de la mañana Hexa FM 100.9 En todas partes Ponte Hexa y déjate atrapar por la música que más te gusta Porque solo en Hexa FM Puedes encontrarte con la música que más te gusta En todas partes Ponte Hexa ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular La circulación sanguínea es un antibiótico natural Garlic Allium Una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta sin transpirar sin mal aliento sin eruptar Pídalo al 411-1858 Noticieros de Sistema Radio Lobo presenta Por la mañana Entrevistas Noticias Comentarios Cultura y la información al instante Por la mañana Continuamos con más información en Enlace Estatal Más información para ustedes Durante la mañana de este martes la gobernadora Maru Campos encabezó la entrega de los apoyos del programa Impulsando Juventudes La gobernadora Maru Campos encaminó a estimular a la juventud chihuahuense apoyar a los jóvenes que ingresan al primer semestre de la universidad así como a los jóvenes jefas de familia que son cabeza económica esquemas que implican más de 14 mil beneficiarios indicó que juntos crecemos y se apoya a las jefas de familia y juntos iniciamos la universidad se apoya a más de 9 mil jóvenes a quienes se les pagó el total de su inscripción Cabe mencionar que la inversión en este programa del 2022 al 2024 es de 48 millones 779 mil 304 pesos en apoyo a un total de 14 mil 129 personas La inversión en la modalidad juntas crecemos durante el 2023 2024 fue de 6.3 millones de pesos en el esquema de proyección juvenil del 2022 al 2024 se destinaron 8.3 millones de pesos en el programa juntas iniciamos la universidad para el 2024 se tiene programado un presupuesto de 34.1 millones de pesos Su primer semestre en la universidad hablamos de más de 9 mil jóvenes beneficiarios imagínense que lleguen a la universidad el primer semestre con todos los nervios que eso implica y que les digan que creen ya les pagaron la inscripción pues es una carga un peso menos que hay que agradecer y esto no acaba aquí con la modalidad para proyectos juveniles estamos apoyando a jóvenes con sus iniciativas académicas culturales y sociales estas tres vertientes de impulsando juventudes han significado una inversión importante para gobierno y la gobernadora Maru Campos habló también sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de la inseguridad en el estado el presidente de Andrés Manuel López Obrador hizo una declaración en donde menciona que no le va a alcanzar el tiempo para resolver los problemas de la inseguridad que vive México también pues todavía hay cosas que no puede hacer en las últimas siete meses que puede hacer pues muchas en los estados y municipios que estamos listos para colaborar siempre pero para bailar tango se necesitan dos señaló la gobernadora además mencionó que los estados como los municipios del país se encuentran listos para colaborar con el gobierno federal para combatir la inseguridad pues meses nuevos no me las sabía no pues todavía hay cosas que puede hacer por supuesto en los últimos cuatro meses no siete meses por supuesto que puede hacer mucho y por supuesto que puede hacer porque los estados de la república y los municipios estamos listos para colaborar con la federación como lo hemos estado haciendo siempre pero para bailar tango se necesitan dos y necesitamos que quiera la pareja poder bailar para que podamos avanzar en el tema de la seguridad y también la gobernadora Maru Campos agradeció a los integrantes de su gabinete esto ante los logros adquiridos durante su administración además confirmó que pasando su segundo informe continuará con los cambios en la estructura estatal estoy muy agradecida con las secretarias y secretarios de gobierno hemos dado la vuelta a la tuerca en muchas cosas como lo son salud, finanzas estancias infantiles cultura, infraestructura carreteras entre muchos otros dijo así la mandataria destacó que se trata de un informe breve que está registrado por escrito y en USB los resultados estoy muy contenta estoy muy satisfecha estoy muy agradecida con las secretarias y los secretarios del gabinete con los directores de organismos descentralizados le hemos dado la vuelta a la tuerca en muchas cosas en salud en las finanzas en la parte de estaciones infantiles en cultura en infraestructura carretera pese a que esto pertenece en su mayoría a la federación bueno ya lo verán ustedes será un informe breve porque no queremos cansar a la gente pero lo demás está registrado por escrito la gobernadora Maru Campos confirmó que la candidata a la presidencia Xochitl Gálvez no acudirá a su segundo informe el cual se llevará a cabo este fin de semana la candidata va a estar fuera del país va a estar trabajando pero tenemos una comunicación muy fluida y sé que de corazón va a estar aquí en el informe dijo así la mandataria es de mencionarse que se esperan grandes personalidades políticas en este segundo informe además algunos de los ámbitos más destacados de la administración de la gobernadora son salud seguridad y obra pública fíjate que no ella va a estar fuera va a estar fuera del país va a estar haciendo trabajo no soy quien yo para dar este muchas gracias a ver conocer su agenda pero bueno ella y yo tenemos una comunicación muy fluida y yo sé que de corazón va a estar aquí en el informe Información Internacional con Gerardo Medrano aquí en Enlace Estatal Información del Mundo Información del Mundo lo más relevante en Enlace Estatal muy buenas tardes en Información Internacional el líder del brazo político de Hamas Ismail Hanich confirmó que el grupo recibió una propuesta de alto al fuego y destacó que la estudia en medio de la ofensiva lanzada por el ejército de Israel en contra de la franja de Gaza esto luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre en contra de Israel el líder de Hamas señaló que el grupo ha recibido la propuesta circulada durante la reunión en París sobre la detención de la agresión y la liberación de prisioneros estamos en el proceso de estudiarla para enviar una respuesta teniendo en cuenta que la prioridad debe ser detener la brutal agresión en contra de Gaza y la retirada total de las fuerzas de ocupación presentes en la franja así lo señaló el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg avisó al Congreso de Estados Unidos donde los republicanos han bloqueado nuevos fondos para Ucrania que una victoria de Rusia en la guerra haría el mundo más inseguro estoy convencido de que todos los aliados de la OTAN incluido Estados Unidos seguirán brindando apoyo a Ucrania porque hacerlo redunda en nuestra propia seguridad así lo declaró Jens Stoltenberg subrayó que una victoria del presidente ruso Vladimir Putin supondría una tragedia para Ucrania pero también haría el mundo más inseguro para todos los miembros de la Alianza Atlántica esto envalentonaría usar la fuerza a otros líderes autoritarios lo dijo Stoltenberg citando a los de Corea del Norte Irán y China el gobierno canadiense anunció que retrasará por segunda vez la expansión del suicidio asistido para personas con enfermedades mentales al argumentar que el sistema no está listo para su ampliación el ministro de salud de Canadá Mark Holland declaró que tras mantener conversaciones con las partes interesadas es evidente que el sistema no está listo y que es necesario más tiempo es la segunda vez que el gobierno canadiense retrasa la ampliación del suicidio asistido para que también abarque a personas con enfermedades mentales y no solamente aquellos con problemas físicos Elon Musk el multimillonario fundador de Neuralink dijo que el primer humano ya recibió un implante de la empresa de chips cerebrales el pasado domingo y que se está recuperando bien la administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos autorizó el año pasado a la empresa a realizar su primer ensayo para probar su implante en humanos los resultados iniciales muestran una prometedora detección de picos neuronales así lo dijo Elon Musk el estudio revisará la funcionalidad de la interfaz que permite a las personas con tetraplegia o parálisis de las cuatro extremidades controlar dispositivos con el pensamiento informó para Noticiero Radio Lobo Gerardo Medrano regresamos con más información en enlace estatal escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones de Sistema Radio Lobo en el Lobo Stream la aplicación que reúne todo la ley 102.5 la que buena 97.7 Ojinaga XAFM 100.9 el Lobo 106.1 y Lobo TV Chihuahua búscanos en tu App Store participa en las promociones y eventos especiales en Lobo 106.1 en el Lobo Stream bájala ahora siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez en Lobo Noticias tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología centro de negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas renta por hora o por días informes al 433-3003 centro de negocios Vector consulta la página web cdnvector.com te invitamos a que inicies el fin de semana con buen ritmo en Norteñísimo no te lo pierdas solo aquí en Lobo TV amaneces cansado no rindes en tu día no te motiva a hacer ejercicio saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz soya y trigo Trienén alimenta tus células energiza tu vida 100% natural pide Trienén llamando al 411-1858 continuamos con más información en Enlace Estatal el presidente de lo que es la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores Antonio Moisés Morales dio a conocer que se prevé más afectaciones económicas en el sector automotriz lo que va en este año y para este año tras la permanencia de decreto para regularizar autos de procedencia extranjera preveemos que va a continuar y se ha aplazado siete veces la fecha en término comento así que hasta la fecha se han regularizado más de dos millones de vehículos esto inició en la frontera y se dispersó a otros estados y ahora para regularizar un vehículo asiático desde finales del mes de diciembre se puede este problema como ustedes saben continúa el decreto que iba a durar solo seis meses pues ya se ha extendido hasta hasta el 2024 y pues nosotros prevemos que va a continuar se han aplazado siete veces el la fecha de término y esto está hasta ahorita hasta marzo y nuestros últimos reportes mencionan que ya se han regularizado más de dos millones de vehículos y como ustedes saben inició con unos estados y luego se amplió a más estados y luego en noviembre pasado se amplió también vehículos importados de estados unidos a méxico pero de origen de países asiáticos entonces bueno esto sigue incrementándose y esto para nosotros lo único que comprueba es el fracaso total del decreto el decreto inicialmente quería regularizar los autos que estaban dentro del país era ilegal sin embargo el resultado es que siguen ingresando miles de carros todos los días por las fronteras entonces no no solucionas el problema sino que lo haces más grande y en la industria mexicana ¿cuál es la afectación? bueno nosotros calculamos que un 10% de las ventas de vehículos nuevos es la pérdida que tenemos gracias a este decreto el rector de la universidad autónoma de chihuahua luis ribera campos calificó como positivo el reingreso de los estudiantes mencionó el rector que fue un buen inicio en este año escolar en cuestión de estadísticas y también de la universidad es de recordar que regresaron a clases un total de 26 mil estudiantes a de la UASH pero destacó que en los colegios de bachilleres la cifra es poco más baja por lo que hay que combatir lo que es el ausentismo en el salón de clases destacó así luis ribera campos que se ha dado prioridad a lo que es promocionar la currícula de la máxima casa de estudios popular o general que es en agosto ahí es donde tenemos nuestras cifras para lo que le llamamos el semestre fuerte este es un semestre de menor demanda por el ciclo normal que llevan los jóvenes en preparatorios en los colegios de bachilleres pero es donde buscamos incrementar esa cifra para combatir la no exerción o para combatir el ausentismo entonces se hacen esos programas de promocionar la universidad y también de expo universidad o de promocionar inclusive el posgrado para que los jóvenes continúen estudiando no importando que sean carreras muy demandadas el fiscal general del estado césar jauregui moreno informó que hasta el momento se cuenta con una denuncia por el delito de violación dicha denuncia podría estar relacionada con la presencia de un supuesto violador serial cuyo modus operandi fue denunciado a través de las redes sociales por habitantes del sur de la ciudad en este sentido el fiscal general no descartó la existencia de dicha persona al decir tenemos una denuncia estamos investigando a la fiscalía tenemos únicamente una denuncia y estamos investigando es probable yo no lo descarto tampoco pero ya estamos iniciando la investigación en la fe Gilberto Loya Chávez titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal manifestó que está en curso una investigación para dar con el responsable del asalto de tres cajeros automáticos en la capital de la Comisión Federal de Electricidad uno de la Junta Municipal de Agua y Sanamiento y los cajeros de Comisión Federal que fueron objeto de atraco en la ubicación del cruce de la calle Ojinaga y 39 así como de Carlos Fuero y 16 mientras que el de la Junta Municipal de Agua y Sanamiento se ubica en la Plaza Vallarta Gilberto Loya indicó que dichos robos se realizan con un modus operandi preciso y bien orquestado tuvimos dos tres cajeros hoy dos de Comisión uno de la Junta que estamos analizando para ver cuál fue el modus operandi tenía mucho que no pasaba algo así aquí en la ciudad estoy seguro que se va a resolver también mejor también ayer se había analizado una sucursal un cajero también de un banco ahí por lo tecnológico ese también estaría creemos que no creemos que no porque este trabajo de este de hoy en la mañana fue un trabajo muy preciso este y que estuvo bastante bien orquestado tenía mucho que no se presentaba algo así estamos ya dándole al análisis no acaba de pasar de la mañana y lo estamos trabajando ¿no les pasaron el dato de cuánto fue lo que se llevaban en los cajeros? no, todavía no lo tenemos eso lo tienen las empresas de ellos de valor vamos un corte y regresamos con más aquí en Enlace Estatal regresamos con más información en Enlace Estatal una empresa estadounidense de biotecnología ha creado un material para diseño de modas similar a la piel curtida de animales pero hecha con elementos vegetales este producto se fabrica con la raíz de hongos llamado micelio su elaboración no es complicada sin embargo se debe supervisar que el material sea suave y flexible y que se sienta como cuero una de las grandes ventajas de este nuevo biomaterial es que se dejaría el uso de la piel animal frenando así la muerte de millones de animales Departamentos Misión 12 cámaras Menaje estacionamiento interior vigilancia las 24 horas servicio de limpieza cocineta y más contamos con servicio tipo hotel llámenos al 415-0364 o visítenos en Ojinaga Vieja 1835 muy cerca del auditorio municipal Departamentos Misión El Lobo 106.1 El Lobo online streaming live on www.ellobo106.com Chihuahua's number one hit music station Lobo El Lobo 106.1 All the hits All the prizes El Lobo Escucha El Lobo 106.1 y todas las estaciones de sistema Radio Lobo en El Lobo Stream La aplicación que reúne todo La ley 102.5 La que buena 97.7 Ojinaga Exa FM 100.9 El Lobo 106.1 y Lobo TV Chihuahua Búscanos en tu App Store Participa en las promociones y eventos especiales El Lobo 106.1 En El Lobo Stream Bájala ahora En todas partes Ponte Exa y déjate atrapar por la música que más te gusta Porque solo en Exa FM puedes encontrarte con la música que más te gusta En todas partes Ponte Exa Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano Amigos de Chihuahua soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa Por el placer de vivir Lunes a jueves 6 de la tarde Domingos 11 de la mañana Exa FM 100.9 Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez en Lobo Noticias Canseco Online por Lobo TV El programa que promueve los valores la salud y el bienestar familiar Conducido por Nelly y Gerardo Canseco De lunes a viernes a las 5 de la tarde en LoboTV.com Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream Es gratis Canseco Online por Lobo TV Continuamos con más información En enlace estatal Y ante lo que es el paquete de la reforma constitucional que presenta el presidente Manuel López Obrador el próximo lunes 5 de febrero El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado Alfredo Chávez advirtió que ya alistan una serie de recursos legales El líder de la bancada popular panista argumentó que están en contra de la reforma del Poder Judicial es otro intento más para intervenir así dice así como la desaparición de los órganos autónomos totalmente en contra de quien está en estas instituciones En primer término vamos a estar en contra de la reforma del Poder Judicial vemos que es otro intento más del Ejecutivo Federal de intervenir en el Poder Judicial de la Federación intentando que los votos que los magistrados y ministros de la Corte se elijan en voto popular esto a sabiendas de que bueno que nuestro sistema electoral dado a los incidentes y todo lo que pasa en este país en materia de inseguridad pues bueno pues sería cuestionable sin duda la elección de fuerzas y ministros Luego de la polémica generada de dichos por dichos de la gobernadora Maru Campos respecto a lo que es que el gobierno federal se hace tonto respecto a la inseguridad en coordinación con los grupos parlamentarios del PAN quienes Alfredo Chávez aseguró que los defensores de la 4T son unos piruris escamados reafirmó que dijo la gobernadora que no sabía yo que los miembros de la 4T tuvieran odios tan pues tan tan puros declaró así el líder de la bancada panista en el poder legislativo local también añadió que ya se le recomendó a los diputados de Morena que criticaron a la gobernadora que vean el lenguaje del titular del fondo de cultura económica hoy el gran problema de la seguridad en el estado de Chihuahua es la migración y la migración es de índole federal por supuesto los gobiernos estatales y municipales tienen que ser cuadruantes y tienen que ayudar pero no vemos una estrategia de seguridad a nivel federal el área investigadora de lo que es la Secretaría de la Función Pública presentó un total de 692 observaciones no solventadas que corresponden a la administración anterior con un monto observado de 5.738 millones de pesos así lo informó Osiel Torres subsecretario de fiscalización de la Secretaría de la Función Pública quien explicó que en este caso será el área investigadora la que tendrá que determinar si existe o no un presunto responsable o de ser así turnar al área correspondiente para determinar si es una falta grave o no grave y poder así sanar a los funcionarios punto de de los resultados del ejercicio 20-22 que se concretaron ahora en el 20-23 la subsecretaría de fiscalización presentó un total de 22 informes de auditoría al área investigadora que estas estos informes de auditoría corresponden a la administración anterior con un total de 692 observaciones no solventadas cabe señalar que esto corresponde a la administración anterior y traemos un monto observado por 5.738 millones de pesos que el área investigadora tendrá que determinar si existe o no un presupuesto responsable y de ser así turnar al área de las responsabilidades para determinar como lo comentaba la subsecretaria si es una falta grave o no grave y poder sancionar a los funcionarios bueno pues aquí está lo que comenta Osiel Torres nosotros vamos a la información de espectáculos porque ya está Oscar Félix con nosotros adelante Oscar ahora los espectáculos en enlace estatal Ken West le prohíbe a su esposa usar redes sociales Ken West se casó en secreto con Bianca Selsori en diciembre del año 2022 un mes después de finalizar su divorcio con King Carlayan desde entonces ella se ha convertido en su segunda sombra acompañándolo en todas sus apariciones públicas Ken West se ha convertido en su estilista y ha dado un cambio radical a su imagen la principal diferencia es que Bianca se mantiene alejada de las redes sociales al parecer el propio Ken West es quien le ha prohibido que esté en las redes sociales para evitar las críticas y los comentarios desagradables que genera el ser su pareja oficial se filtra la supuesta letra de Cactus la nueva canción de Belinda el tan esperado regreso de Belinda la música está a punto de suceder con el lanzamiento de su nuevo sencillo Cactus que se especula podría tener múltiples referencias y dedicatorias para relaciones pasadas la artista compartió en su cuento oficial de Instagram un breve adelanto del videoclip de Cactus la primera pista se trata de una imagen de los ojos de Belinda que coinciden con el tatuaje de Nodal el cual se hizo en honor a ella antes de su rompimiento lo que ha levantado varias opiniones y reacciones de los usuarios de redes sociales tanto en apoyo como en crítica Silvia Pascal fue inducida a coma tras accidente de Turquía la productora Yolanda Garza quien es íntima amiga de Silvia Pascal reveló que la hija de Silvia Final atravesó por un momento muy delicado de su salud durante su viaje a Turquía luego de que Pascal confesó que hará un monólogo donde relata su delicada situación de salud misma que le impidió asistir a la boda de su nieta Michelle Salas ahora Garza reveló que Silvia fue sometida a un estado de inconsciencia controlado por esta situación la tuvieron que entubar le provocó problemas en las cuerdas estuvo en coma inducido cuatro días lo que Pascal aún no confirma ni desmiente Hijo de Griselda Blanco dice que Sofía Vergara afeó a su mamá en la serie Michelle Coronel Blanco hijo de Griselda Blanco expresó recientemente su descontento con la representación que se hace de su mamá en la serie Griselda de Netflix según él la caracterización de Sofía Vergara como la famosa traficante colombiana hace que su mamá parezca fea señaló el hombre Coronel ha criticado la serie por retratar a su madre basándose en fotografías policiales tomadas después de que ella pasó muchos años en prisión según él estas imágenes no hacen justicia la belleza de la mujer que lideró el tráfico de cocaína en Miami entre las décadas de los 70 y los 80 informó para Enlace Estatal Oscar Félix gracias Oscar por la información de esta manera nos despedimos no sin antes decirles que Liverpool es parte de nuestra vida aquí en Enlace Estatal y recuerda que le hemos estado platicando de esta venta especial que terminaba el 31 de enero pues que les platico termina hasta el 5 de febrero recuerde toda la tienda con descuentos todos los departamentos con descuentos esto hasta el próximo 5 de febrero en todas las tiendas Liverpool yo me despido agradeciéndoles el favor de su atención soy Ginny Sánchez desde Chihuahua Chihuahua México recuerda que mañana tira una cita con nosotros aquí en Enlace Estatal gracias buenas tardes buen provecho bye bye Enlace Estatal es una producción de Sistema Radiólogo siga Enlace Estatal de lunes a viernes a las 3 de la tarde en esta frecuencia En Lobo TV lo tenemos todo noticias entrevistas espectáculos deportes y mucho más solo en Lobo TV el primer canal por internet en Chihuahua